En el oriente antioqueño se encuentra a nuestro corresponsal Nelson Andrés Suárez, exactamente desde el municipio de La Ceja Pues hay varias situaciones en la cárcel de esta localidad Tiene un hacinamiento de más del 50% Hace algunos días informábamos a través de la primera hora Que gracias a una tutela no pueden entrar más reclusos Ahora hay una nueva situación Y es un virus que denuncian los reclusos que están padeciendo ¿Qué es lo que pasa allí? Nelson, buenos días John Jairo, María Victoria, muy buenos días Los saludos desde el municipio de La Ceja Más exactamente de las cercanías del centro penitenciario y carcelario De este municipio Debido a una preocupación que hay por parte de los internos Frente a unas dificultades de salud Que los vendrían aquejando desde el pasado viernes Ellos han hecho esta manifestación A través del personero del municipio de La Ceja Leopoldo Botero Alzate A quien saludamos y le preguntamos básicamente ¿Cuál es la preocupación que hoy los internos tienen? Si la preocupación que hoy los internos manifiestan Es el hacinamiento que tienen en el centro penitenciario y carcelario Además, desde el pasado fin de semana Manifiestan ellos haberse sufrido un virus Que consiste en una gripa y dolor en el cuerpo La personería ya asumió también el conocimiento Y solicitó al hospital y a la clínica San Juan de Dios Nos envíen una comisión médica Para que sean ellos quienes diagnostiquen Qué tipo de enfermedad es la que están padeciendo los internos De este centro carcelario y penitenciario del municipio Bueno, desde hace algunas semanas personeros Se conocía precisamente sobre un fallo de tutela Que ordenaba no recibir más reclusos en este centro penitenciario Situación que se estaría viendo reflejada Porque los internos están siendo dejados En los calabozos de la cárcel municipal Cuéntenos, pues, qué acciones se han tomado Frente a este tema y en qué va este tema hasta el momento Con respecto a aquellas personas Que están siendo recluidas en los calabozos Rosalas de Revección, la personería presentó Una acción de tutela en el Tribunal Superior de Antioquia Ya este alto tribunal se ha pronunciado Mediante una sentencia donde ha ordenado Al INPEC disponer de centro penitenciario y carcelario Para que estas personas no sigan siendo recluidas Puesto que se les está afectando derechos fundamentales Compañeros, seguiremos muy pendientes De cómo evoluciona precisamente esta situación de salud Que hoy aqueja a 24 internos que han requerido atención médica Desde La Ceja, para ustedes un muy buen día En la primera hora continúan ustedes en estudio